Música Música Soy tu pequeño, me preguntaba de mi, cuando había un profesor Vamos niños, ahora a la pizarra, dime que quieres ser mi mayor Yo le llegaba y no respondía, pues no sabía que quería ser Cuando crezcas señor maestro, me esconderé Crecí un joven y me cuidando a cuenta de lo bella que puede ser una mujer Ojalá pudiera estar con todas las niñas, lo conseguiré Mirando una película porno, a mi cabeza vino la solución Quiero estar con un montón de mujeres y cobrar algo con mi afición Música Quiero ser estrella del pueblo, quién sabe dónde me puedo apuntar Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Música Música Quiero ser estrella del pueblo, quién sabe dónde me puedo apuntar Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Quiero ser estrella del pueblo, quién sabe dónde me puedo apuntar Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Música Para el trabajo ya tengo herramienta y no me falta buena intención Estoy dispuesto a ensayar las escenas para que luego me salga mejor En el estuario no gasto dinero, tiene problema churriar el guión Hago trabajo con mucho esmero, lo que se bate señor director Quiero ser estrella del pueblo, quién sabe dónde me puedo apuntar Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Quiero ser estrella del pueblo, quién sabe dónde me puedo apuntar Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas Te pagan por echar un buen polvo, eso sí que trabajas